Caso Sarabia, DAPRE no entregó videos de seguridad. Este martes se adelantó una inspección por parte de la Procuraduría de las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, en el marco de la investigación contra las jefes de gabinete Laura Sarabia, por el presunto uso irregular de polígrafo a su niñera Mariel Vismesa. No obstante, esta dependencia al gobierno se negó a entregar videos de las cámaras de seguridad al Ministerio Público. Hasta el momento se desconoce la razón por la cual el DAPRE no entregó las grabaciones a la Procuraduría, quien busca recaudar material probatorio que había sido solicitado por el órgano de control al momento de abrir la indagación y no ha sido entregado aún. Los hechos habrían ocurrido el 30 de enero pasado en las instalaciones del edificio Galán, adscrito a la Presidencia de la República en el centro de Bogotá, donde al parecer fue llevada a Mariel Vismesa por personas que aparentemente hacían parte del esquema de seguridad de Sarabia Torres, para establecer si había ahorrado un dinero en efectivo de la vivienda de la funcionaria. El 30 de mayo, funcionarios de la Fiscalía adelantaron una inspección judicial en la Casa de Nariño como parte de la investigación que se abrió por el abuso de poder que se aplicó a Mesa al llevarla al polígrafo, pues ella denunció que la trasladaron contra su voluntad. Además del hecho, es una persona particular y no una funcionaria de la Presidencia que eventualmente hubiera justificado. Ante lo delicado de la situación, tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitaron al DAPRE una copia del protocolo para llevar a cabo la realización de esta prueba, pero también se pidieron informes sobre los funcionarios que participaron en esta oportunidad, tal y como de las circunstancias en las que este tipo de procedimientos se estarían llevando a cabo.